Cómo regresar a la partida que guardaste en Bioshock Infinity Le damos Start Le damos donde estamos jugando Si es en unión de memoria o en el Disco Oro Yo elijo el Disco Oro siempre Esperamos Le damos jugar partida Esconar Le damos Cargar Capítulo Y buscamos donde Buscamos Buscamos El Capítulo Pero no mirando las fechas Porque se confunden Sino mirando como la descripción Tienes que estar muy atento A la descripción de cada capítulo que juegues Entonces ya Cuando hayas Recordado cuál es la descripción del capítulo Le das en ese En este Que es donde yo Yo Digamos Ese es el capítulo en donde yo iba Entonces le damos A Entonces le damos A Entonces le damos A Es Aceptar Le damos A Y Esperamos Es el protagonista La chica Y ahí dice el título del capítulo Y ahí dice el título del capítulo donde ibas Entonces tienes que estar muy atento en eso Muy atenta Porque me he reiniciado este juego mil veces Y Y ese es un problemita ¿Por qué? No No